PASAN LOS DÍAS Y NO SE POR DÓNDE EMPEZAR La tierra dice que hemos hecho algo mal Tú dime amigo, cómo te puedo ayudar Desde lejos, mientras más, volveremos a empezar Toma mi fuerza, me la doy Toma mis tiempos dolorosos Hagamos un lugar mejor Cuida mi patria, mi Señor Toma mis miedos, por favor Hagamos un mundo mejor Ahora y con convicción Hoy mi ventana es mi único umbral Poder pasar el tiempo solo sin cesar Quisiera ver a mi ciudad una vez más Un sol y acertar, volveremos a empezar Toma mi fuerza, te la doy Toma mi tiempo, solo Dios Hagamos un lugar mejor Ahora y con convicción Cuida mi patria, mi Señor Toma mis miedos, por favor Hagamos un mundo mejor Hagamos un mundo mejor Ahora y con convicción No sé por qué siempre los seres humanos Nos esperamos a los momentos difíciles para ser más humanos Más compasivos y amorosos Pero no pasa nada Porque si esto hace que seamos mejores Este cambio habrá valido la pena La cura va a llegar tarde o temprano A lo mejor llegará cuando todos hayamos aprendido Y sepamos amar a todos sin importar lo que somos Y sobre todo cuando apliquemos el sentido real De lo que es valorar lo que tenemos Por eso ama más, ayuda más, respeta más Disfruta más y confía más ¿No te has puesto a pensar Que esto es gran parte de esa cura que todos necesitamos? Volveremos a empezar ¡Sí!